Creo que es importante entender el crisis de los humanos en dos maneras. Uno es de situación urgente que existe, que está relacionado a combates. Hay combates hoy en día en relación con el ILN y otros grupos ilegales. Uno que se llama Autodefensa Mecanista. Estos combates están creando desplazamientos. Más de 4.000 personas en el municipio. Es importante decir que hay combates que están creando desplazamientos. Entonces el conflicto armado está bastante problemático en este mundo. Segundo, hay un problema estructural. Un problema estructural que ya existe por muchos años. Este problema estructural está relacionado a la falta de las mismas oportunidades. En base de acceso de salud, educación, oportunidades para empleo. Que existe en otras partes de Colombia. Se puede decir que casi 50% de las personas en Chocó vivan en situación de pobreza extrema. Casi 80% de las personas en situación de pobreza. Y estos son mucho más altos de lo que pasa en otras partes del país. Pero como el promedio de pobreza en el mundo hoy en día es un poco más de 30%. Entonces hay una gran diferencia del nivel de pobreza y sufrimiento que existe en Chocó de otras partes del país. Esto implica que el gobierno tiene que reenforzar sus esfuerzos para dar los mismos tipos de oportunidades que existen en un parque del país. De ellos que existen en Chocó. Es muy importante. Estamos mismo trabajando como parque de equipo del país en Chocó. Nosotros tenemos una oficina en Chocó. También la oficina de la Autonomía Nacional de Refugiados. La oficina de coordinación humanitaria tiene una oficina. Y estamos mismo coordinando nuestros esfuerzos para tratar de minimizar los impactos del conflicto armado por medio de intervenciones humanitarias. Pero también nosotros como derechos humanos estamos trabajando más a nivel de actividades públicas. Trabajando a nivel local, departamental y nacional. para facilitar mejor coordinación entre esas entidades comunitarias. Para facilitar que mismo hay un cambio que se puede medir en la zona de nivel respecto de los derechos humanos. No importa que sea un exceso de educación. Lo que es importante es que mismo el gobierno tiene un proyecto con métodos para mejorar la situación. Porque el nivel de pobreza en este departamento no es aceptable desde el punto de vista de derechos humanos. Porque cada país tiene una obligación de realizar los derechos económicos sociales y culturales de manera progresiva. Este indica que cuando hay más dinero tienen que tener menos violaciones de sexo de educación, salud, co-op. Pero que podemos ver que en muchas partes del país mismo hay más dinero, mismo hay más acceso de educación y salud. En Chocó podemos ver que hay más dinero en Colombia pero esta situación sigue la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!